Dímelo, ese cabrón no vale la pena, no vale la pena Confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena Vamos mami, dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos mami, confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena La cosa muy simple le voy a contar, ella tiene un pibe que no molesta No sé si es el ex o el de ahora, pero eso no importa, conmigo ya está Por eso salimos encapuchados, yo soy en verdad que la tiene mal El otro nos vive buscando, parece que comió la peli de Slender Man No sé qué más, no sé qué más, jodíamos el día y la noche, na Es una vampira y yo Drácula, pasamos la vida a la oscuridad Solamente nos pasamos el reto pensando en cómo salir sin que nos vean Y que los bucones que molestan se queden en la casita viéndonos velar Ay, 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 ay Nos perdamos sin que puedan seguir los pasos más Dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos más, confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena Vamos mami, dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos más, confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena Ey, mami, mami, dímelo, soy un loco en el amor Tú me dices si lo callo, el cabrón es muy bocón Ay, 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 ni lo más, soy todo oído pa' tu boca Y tu boquita toda mía, viste, men, chao, baba Mami, yo no tengo miedo para fugarme Mira mi bolsillo, ya está listo el pasaje Solo lo propongo, no quiero intimidarte Pero cuando quieras nos vamos pa' atraparte Dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos más, confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena Vamos mami, dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos más, confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena OB on the drums, on the drums, on the drums Yeah, Paulo Londra Big Leas, los mayores Crystal Man, dímelo Wayne Liones con flow